Mi nombre es Adrián, Cruz Colín, me hice del Toro, soy del equipo Vanter Barcelona. Hasta la próxima. El objetivo desde que el equipo lo metió en este gran torneo, el objetivo siempre es ser campeones y pelear, por lo menos la final, ser protagonista del torneo. Sí, 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 con la mínima diferencia, pero así se ganan también los partidos comunes, ¿no? Se nos complicó un poquito, la cancha está un poco encharcada, pero no es protesto. Tuvimos un partido regular, pero aún así logramos la victoria. Va a ser más complicado, por eso se llegó a la final. Lo estuvimos observando ahorita en el partido anterior contra un equipo de Manuel, lo arrastró 4-1, pero creo que esos encuentros nos motivan aún más, jugando contra excompañeros y exprofesionales, es una motivación más para llegar a la gran final con todo. Un desborde por la banda izquierda, el jugador se entró, controlé con parte interna y tiré un tiro cruzado. Cortó la desvió, pero no pudo sacarla.